¿Qué significa soñar con Whatsapp? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con Whatsapp? Este sueño es uno de los más nuevos que he venido registrando, y eso tiene todo el sentido, puesto que es ahora un nuevo sistema de comunicación como lo fue en su momento el teléfono o las cartas. Las nuevas generaciones ya están acostumbradas a Whatsapp y otros sistemas de mensajes para comunicarse. Es por ello que la simbología de Whatsapp en un sueño representa cómo te sientes en comparación con las personas a tu alrededor. Y para ello debes preguntarte qué ocurrió en este sueño con Whatsapp. Por ejemplo, soñar que te bloquean de un grupo o de redes sociales puede representar que no quieres que alguien se entere de un secreto tuyo. Soñar que hablas con personas que admiras o te gustan significa que copies su forma de ser y pensar para llegar tan lejos como te sea posible en tu propio mundo. Me refiero a personas que admiras. Soñar que un ex te escribe por Whatsapp puede representar tu deseo porque ese ex tome la iniciativa de volverte a hablar. Soñar que ignoras un mensaje de Whatsapp puede significar que no quieres trabajar en algo que se te ha encomendado. Este sueño, como te digo, apenas empieza a ser registrado a nivel simbólico por ser muy nuevo. Pero igual que con cualquier otro medio de comunicación, lo que te hizo sentir el soñar con tu Whatsapp es un reflejo de tus emociones en el mundo real. Mi nombre es Juan David Arbalares, El Mentalista, y si te ha gustado este video recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. Suscríbanse y a soñar en grande.